El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo este lunes una reunión con los integrantes de su gabinete, con quienes evaluó el avance en el cumplimiento de los compromisos presidenciales. Además de dar seguimiento a estas acciones, Peña Nieto ratificó a los titulares de las dependencias federales la instrucción de cumplir y respetar los ordenamientos legales que deberán observar ante el proceso electoral que está en marcha. El encuentro del mandatario federal con sus colaboradores se llevó a cabo la tarde de este lunes en la residencia oficial de Los Pinos. Notimex.